Este simplemente nada más que vamos a amarrar aquí, nos ponemos el turbante este aquí así, amarramos aquí así, esto es lo más sencillo que hay y les va a encantar, el más sencillo de todos, y van a ver lo que sacamos de aquí, amarramos, volvemos a amarrar, y volvemos a amarrar, y volvemos a amarrar, ya tenemos tres amarras ahí, y vamos a llevar hacia atrás, y los vamos a unir aquí, simple y llanamente aquí detrás, amarramos aquí, y volvemos a amarrar, y desaparecemos todo esto. ¿Qué les parece este? ¿No es genial? Increíblemente fantástico, me encantó, este es uno preferido que todavía no lo he sacado, porque todavía no ha salido, yo simplemente me lo pongo, yo me pongo a ensayar, caballero, ahora con la pandemia no se puede ir a ninguna parte, entonces hago las cosas de la casa, tengo menos trabajo, ya no estoy limpiando tantas casas, y entonces ¿qué es lo que yo hago? Me entretengo haciendo estas cosas, me maquillo para que los maquillajes no se echen a perder, y así lo tenemos que usar, entonces me hago mi maquilladita, me hago mi hobby de las uñas, todos los jueves me pinto mis uñas, me las arreglo, me las cuido, y hago mis pañuelitos, esta es la primera vez que me lo hice hoy, pero miren qué belleza, así que ahora sí los dejo, ahora sí me vuelvo a despedir con el azul del mar.